No, Chayvon presentó su equipo de trabajo y puro, o sea, le metieron al puro MVP del presidente. Sí, es básicamente AMLO 2 ya. Es AMLO 2, ándale, haz de cuenta. Chayvon presentó su equipo de pre-campaña rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. Chequemos a los pimpollos que escogió. Puro, es que, puro papas fritas. Mario Delgado va a ser, que es ahorita el dirigente de Morena, va a ser el coordinador de campaña. Aguasay. Adán Augusto López, mejor amigo del presidente, candidato también él, va a asumir el rol de coordinador político después de salir de la SECO. Ricardito Monreal se va a encargar de la coordinación del enlace territorial. ¿Quién sabe qué es eso? Son puro puestos inventados. ¿Puro puestos inventados? ¿Qué es el enlace territorial? Guardiando la abeja. Tengo estos territorios, ¿alguien que me los enlace? Ricardo Monreal, Ricardo Monreal. Yo enlazo. Vine a enlazar estos territorios. Mire, a ver, también voy a enlazar bien. Lo enlazó de más, señor. Se está desenlazando, hay que enlazar el territorio. Bueno, me quedó claro. Este enlace territorial, quise que sea, Tatiana Cloutier regresa de la ultratumba. Regresa del ultratumba. Pues le habían puesto una patada y la corrieron. Pero ella fue coordinadora de campaña de AMLO. ¿De AMLO? ¿Y luego acuerdas que la corrió? Sí. ¿No te acuerdas que ni le dijo así una despedida bonita más de, ya se va? ¿Ya? ¿Es en serio? Porque hasta quería como que le... Díganle adiós ya, díganle adiós. Sí, sí, bueno, pues ya, que estés bien, André, André, André. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que se quedó con la bocuna. En estos momentos. En estos momentos. Sí. Del besito, del despedida. Ahí de, a vaciar tu bote de basura, porque no, no da tiempo ya. Y Jesús Valdés Peña. ¿Este quién es? Ok, bueno, vamos a empezar con los nombres raros. Jesús Valdés Peña es... Impresora que se le acaba de quemar la mano con la quesadilla. Una persona muy cercana a Ebrard. O sea, venía del equipo de Ebrard. ¿Valdés Peña? ¿Quién? ¿Este señor? Sí, sí, estábamos. Se parece a Tommy y el de Aventuras en Peña. Pero, pero... Y es ex embajador de Haití. Pues sí, tenía señor. Ah, Haití, cómo no. Oye, pero aquí la pregunta es, ¿Y Ebrard no se merecía un, al menos un puestecillo ahí? Pues, no, yo creo que nadie le ha dicho, ahorita no, gracias. Ay, ya estamos llenos, fíjate. No, no, al revés. A mí se me ha dicho... No, hombre, ha dicho, vente para acá, te invitamos a... No, no, no. Y luego, pero dijo, ahorita no, bien ocupado, ¿eh? Ahorita no puedo. Ahorita no puedo, ahorita no puedo. Hay que ver agendas porque viene RBD y no sé si pueda. Y este, entonces agarraron a este señor Jesús Valdés Peña, que se está ahorita en pantalla. Agarraron, pero como tira de Santa Julia. Que mando, creo. Que mando una quesadilla, este, lo coordinará el enlace con organizaciones internacionales y mexicanas al exterior. ¡Cálmate, cálmate! Nada, puesto más inventado, Noroña, ¿también? Pues ya era, ya estaba ahí. ¡Noroña, mi Noroña! Va a fungir como coordinador de... Mira, puesto más inventado de este puesto. Coordinador de enlace con organizaciones civiles, sociales y vocero de la pre-campaña. Ya era brocero, ya era brocero, ¿eh? Era vocero de doña Claudia. Es nada. Otro puesto inventado, Citlali. Se va a encargar de las alianzas para coaliciones y candidaturas únicas. ¿Coaliciones y candidaturas únicas adentro de una campaña? No sé, eso no existe. Sí, pero ahí ya están cargados de que tú, si te quedas acá, te voy a lanzar a este puesto. Tú, si te vas para acá, eso es lo que... Ah, pero candidaturas únicas, eso es lo que se me hace como... Está bien, digo, que coordine... Sí, es morena, no tiene sentido. No, sí, pero no, por eso no le vas a dar un buen puesto. Exactamente. Ay, a Citlali, sí es súper compa de la Chimbau. Juntas son un 10. Renata Turrent, señor. En amistad. Renata Turrent, señor. Renata Turrent. ¿Qué hizo Renata Turrent? Coordinará. Ay, va a coordinar el enlace con los sectores académicos. Muy bien, muy de Renata. Regina Orozco, ¿qué trae? Sí, ¿qué trae? Esa Regina Orozco. Me dio la panza, señor. ¿Eh? ¿Por qué trae la panza? No sé, me dio un cólico. Espérate. Avisa, avisa, güey. Sí, dime, así. Dime, dime, Regina, ¿qué? No se esfuerza mucho porque no... Regina Orozco. ¿Todo el litro? Regina, Regina. No, no. Ah, sí, a ti. La Megavizcocho. Así se llama. Va a ser la... Así se hace llamar. Artísticamente. Ella va a estar a cargo de la... coordinar el enlace con la comunidad cultural. Va a ser el que le diga, no, sí, voten por ella. Ella sí va a prometer eso. ¿Te acuerdas cuando sacó la canción de Yo te am blue? Pues por eso le das una coordinación. La sacaron a ella, el chairo que está con este con... También Alcázar. Alcázar, Enrique Alcázar, el monocordio. Que me lo topé en la comida de los 300 líderes. Ahí me conoce muy distinto. ¿El libro de los 300 líderes? ¿Eh? No, se la había colado, pero este... Pero ahí andaba ahí echando este... ¿Con los imperialistas? Con los fifi, no, los más pipis que hay. Ahí andaba yo de... ¿Qué pasó, hijo, aquí en el palco del presidente? O sea, él estaba... Y ellos dos compusieron cuando estaban en campaña de Andrés Madre la tercera vez. Una canción que se llamaba Yo te am blue. Y salía este... El baterista de Caifán. ¿Cómo se llama? Alfonso André. Yo te am blue. Ay, chistosa. Estela Damián, ella muy conocida, también va a estar a cargo de las giras de la pre-campaña. Es el único puesto que realmente le importa. Ajá, y es la única que no conocemos nada. Te dije, pero están dando apuros. Están juntando ahí su equipo para nada más sacarlo. Pero metieron a puro superperrón. Superperrón. O sea, más bien, no perrón. Este... Conocido. Conocido y aparte hueso fuerte de Morena. O sea, quieren ganar... Digo, claramente, pues, perdón. Todo el mundo quiere ganar. Pero sí le metieron toda la carne al asador. O sea, literal. Porque la mitad son los que se echaron para atrás. Pues, ¿quién faltó? Nomás faltó Omar Luis Alcalde. O sea, de los favoritos del presidente, nomás faltaron Marcelo y Maguicha. Y Maguicha porque tiene... Y Maguicha que está ganando, Luis. ¿A qué le vas a dar? Y su hermana que va a entrar, ella la administra. Está muy ocupada la familia alcalde. Pero la Chemo va con todo, ¿eh? O sea, bueno, a lo mejor esto obedece a la semana pasada que le estamos platicando de la designación de este Max Cortázar al equipo de Xochitl. Este también sacó ahí a los... No creo que estén muy preocupados. Yo tampoco. No, no. Pero entonces, ¿por qué la sacas exactamente en este momento? Patrón, diferencia 26 puntos, güey. Pues que sean a 30 de una vez. Va a ganar, va a ganar. Yo no sé ya ni para qué hacemos programas. No podemos decir eso, pero... Y luego la criticaron por no ir a la fil. Le dijo a Xochitl, ¿cómo que no vas a venir? Y dice, no, vente para la... Xochitl, ya ponte a hacer algo. No, no, a ver. Es que el tema es que... Claudia no va porque le van a chiflar. Feo. Y porque AMLO en la mañanera estaba diciendo que no le gusta la fil. Sí, sí, o sea, pero aparte la gente le va a reclamar muchas cosas. O sea, a mí se me hace raro como un candidato... Ve, nomás la letanía que puse aquí. Como un candidato le raja al contacto con la gente. O sea, esta es una herencia del presidente. Pues no le rajan al contacto con la gente, le rajan a la mediatización de esa reacción de la gente. Porque contacto con la gente siempre han tenido. Mentadas siempre han recibido. O sea, jitomatazos siempre han recibido. Pero ahorita todos tienen una camarita en el teléfono. Sí, cierto, güey. Y eso se hace absolutamente viral. Y le dijo la Xochitl, sacatito pa'l conejo. Dice, le dijeron que no fuera. Nos vemos al rato y mañana en la fil. Sí, le habría dicho... No creo que le haya preguntado, licenciado. Yo más bien creo que eso. O sea, que le está rajando a que la graben de... Abuchean a Chimbome en la fil. ¿Sabes cómo? O sea, sí, la fil es muy de abuchea. Pero la mitad de los que están en la fil son sus cuates. ¿Cuates? Los que exponen, pero no los... Iba a presentar el libro de Taibo. Y al final dijo que no. Que por cuestión de agenda no pudo. Paco Taibo dijo, ahora sí, no que muy hablador. Y que se las metimos dobladas y no sé qué. ¿Sabes qué dijo? ¿Socando libros? Ajá. Ah, le dijeron fifí. Sí, es cierto. ¿Cómo en la... Le dijeron fifí. Ya llegamos al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos dos mañana en Punto. De las tres de la tarde, aquí mismo en Radio Forum.